¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Vaya fin de semana deportivo que hemos tenido y hay mucha tela de dónde cortar. Lo más relevante, Carlos Vela tiene nuevo récord de goles en la Major League Soccer con una brillante actuación frente al equipo de Colorado. Carlos Vela, con ello, va a ser el jugador más valioso de la temporada porque aparte su equipo de Los Ángeles FC es el equipo que más puntos acumuló en la temporada regular de cara al playoff de la MLS. Realmente un crack, un crack por donde quiera que se le vea Carlos Vela y una lástima que no quiera jugar con la selección mexicana de fútbol. Y en el estadio Azteca por vez primera en su historia Cruz Azul le clavó cinco al América. Ochoa ha recibido quince goles en ocho partidos desde que regresó y Cruz Azul goleó al América cinco goles por dos. Parecía que cuando América con los goles de Guido Rodríguez y de parte de Henry Martín dio la voltereta tras la anotación de Cata Domínguez, el verbo Cruz Azulé volvió a aparecer por ahí, pero Cruz Azul no se amilanó. Pablo Aguilar dio el empate, Roberto Alvarado la ventaja, Orbelín Pineda el cuarto y el quinto una obra maestra de Cabecita Rodríguez para que Cruz Azul pueda soñar con liguilla, el América está hecho un desastre y muy mal el Piojo Herrera llamándole P.O. al equipo del arbitraje que estuvo al frente y además les llamó maricones justo cuando quieren erradicar este grito racista en la tribuna, mal, mal le va a ir al Piojo con el castigo que va a recibir. Guadalajara no puede ganar, empata con Pumas agónicamente, Pumas llega al empate en el último minuto y Guadalajara cada vez ve la liguilla más, más, más lejana. Necaxa, el equipo revelación del torneo, vaya manera de dar la voltereta sobre Monarcas Morelia. También hay que aplaudir a unos tigres del lado de Nuevo León que en el momento importante del torneo comienzan a funcionar y golean cuatro goles por cero a un Santos que se había mostrado sólido. ¿Y qué me dice usted? De Xolos Atlas, partidazo que termina empatado a dos y Veracruz que se quedó a nada de su primera victoria, pero León le empató en el último minuto. En el panorama internacional, mal le fue al Sevilla de Chícharo, perdió cuatro a cero, pero qué bien le fue al Wolverhampton que vence al Manchester City dos por cero a domicilio y las dos asistencias fueron de Raúl Jiménez, una de ellas fenomenal, arrastrando el balón desde su propio territorio. Así las cosas en un fútbol europeo donde Chucky Lozano y Héctor Herrera no pudieron romper cercos y sus equipos empataron a cero goles. Golovkin deja mucho que desear en la victoria sobre Deberiachenko y uno se pregunta si debe pelear o no en contra del Canelo Álvarez, aceleros de Monclova, campeones de la liga mexicana de béisbol, y a gozar los play-offs del béisbol de grandes ligas, esperando que Doyes y Yankees lleguen a la gran fiesta. Un abrazo a través del ángel metropolitano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!